¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Brody! ¡Suscríbete al canal! 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 para poder retroceder mientras ahí la esmeralda haciendo el foco para llevarse a la línea termina cayendo racha de asesinatos bastante pokeo por parte de la esmeralda no la va a dejar tranquila es ahí dice el termina corriente se viene ya les encontró nada en la parte de bote se van a llevar al poquito nuevamente porque quería llevarse a lo que es el romer del equipo pero no 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 mordisco de parte de poco la culpa segunda habilidad logran atraparlo se viene el por el de parte de la es que está haciendo bastante daño sobre el equipo la mandala de ser directamente a la casa y empieza a ponerle al aire también se nos llevan y va todo al nexo todo al nexo todo al nexo todo al nexo y esto es sí sí llevarse más torres tanto la tortuga porque no es la primera vez que se llevaría a la tortuga del equipo pero también haciéndole focus al paquito que terminan llevándose lo vamos a ver qué es lo que pasa a ulti por parte de ese muy fobeos también activando la última y podemos ver que termina llevándose la luna porque ya está esperando el momento en el que necesitan las dos bastante el daño que tiene ya lo que es la melissa y la valentina que como te dije está por ahí bastante bien para que pueda pasar última parte de esta ira quiero mandarle directamente va con todo reloj a escapar pero para ti la hacienda la suya salvando su equipo con esa segunda habilidad de ahora se viene melissa a causar el daño porque ya no tienen argumentos para escaparse bien a valenciana que logró llegar a raúl ti toca choca dos maletines matilda pero ese es el red haciendo lo suyo el equipo de kitsune viene por ahí la logra levantar a la matilda ya tiene bastante daño el poder que empieza a saltar nadie quiere estar blinquear nadie quiere hacer nada porque pobre está por ahí cazando a quien logra atrapar y logra atrapar por ahí a lo que es la luz no que asesinato y asesinato de parte también del poder que los castiga bastante bien ojito que ya que tiene muchísimo daño y empieza también a lanzar los tiros locos esa pasiva que logra sacar cada vez que usa una habilidad y queda muy tocado porque sigue estando arriba en otro y la verdad que sí es lo que te decía está cumpliendo bastante con los deberes haciendo la tarea correcta buena atrapada parte de la que que logra pegar a la línea contra el muro balmo que quiere por ahí también hacer lo suyo y se logra escapar la farsa volando por ahí en modo de pájaro esa habilidad que le otorga un beneficio bastante importante para lo que es el gan que hoy poder tener este tipo de escape en la tierra al amanecer la sobrevuela por ahí todo lo que quiere las peritas lo que viene último de parte de esmeralda que logra conectar cuidado que tiene el balmo y lanza ese masazo conecta en la nba triple para lo que es el balmo y ahora sí se viene con todo porque se quiere llevar una kill más y al urano no tiene tanto aguante doble asesinato de los bombazos del gigi aguantando su segunda habilidad que no debería estarla gastando en una rafael ahora vamos a ver quién se logra llevar el mejorado porque está lo madraso y se definitivamente mister se lleva el mejorado del king haciendo lo suyo doble asesinato del daño que tiene ahora papá papá agarren a ese que viene a buscar la asesinato y se quiere llevar el maniak el urano que se sobretiene por ahí el clic que ya tiene bastante daño se quiere llevar el maniak sí 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 está casi la cocina y ningún inhibidor va a caer mister dip está aprovechando entrando en la parte de top multi por parte de la calle que termina impactando contra el balmo pero no pasa nada no ejerce absolutamente nada último por parte del di que se terminan baiteando el lord que está haciendo el daño directo al netzo que prácticamente tiene que salir acaban de caer todos del equipo de lill tryhards y esto es tú e y y y y y y Gracias por ver el video.